Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. La empresa Cargill inauguró una planta de silos de última generación en Mercedes. Luego de 10 años de trabajo, la firma concretó recientemente un emprendimiento de 200 millones de pesos uruguayos. Se trata de una tecnología que cuenta con una capacidad de almacenaje de 22.000 toneladas de granos, que permite descargar 250 toneladas por hora y realizar un secado a gas a una capacidad de 100 toneladas por hora. Ampliamos con el comentario de los principales actores involucrados en este proyecto. Oí poner énfasis, no sé si en su discurso o en el de Eduardo Díaz Guevara, énfasis en la palabra estabilidad. Estabilidad en la colocación de productos agrícolas en el mundo, estabilidad en el Uruguay, estabilidad dónde para tomar decisión de este emprendimiento. Y en el más amplio sentido de la palabra, en reglas de juego, en la forma de relacionarse, en la manera en que cada uno cumple el rol que le compete, en mantener relaciones, como yo mencionaba en mi discurso, duraderas, establecer vínculos que no tengan que ver con el oportunismo, donde a veces uno sabe que le toca perder y otras veces le tocará ganar, pero lo importante es el resultado final. En eso estabilidad, en ser constantes, en ser permanentes, y como yo mencionaba también en mi discurso, en evitar los vaivenes. Los altibajos hay que aceptarlos solo en los ámbitos que se pueden dar. En nuestro negocio tiene que ver con la naturaleza. En todo lo demás que tiene que ver con el accionar del hombre, hay que tratar de manejarse dentro de una frecuencia poco volátil. Uno, cuando ve, se termina la construcción de un elevador como esto, digamos que por un lado es el principio, pero por el otro lado también es el resultado de un sueño, ¿no es cierto? Ver esto terminado es el resultado de un sueño, de que alguien en algún momento soñó, se ilusionó, que esto era posible y que estaban dadas las condiciones. Alguien soñó, pero alguien también estuvo dispuesto a apoyar para hacer las inversiones, tanto desde lo financiero como desde lo técnico. Y acá lo que podemos ver es el resultado de una compañía que cree en su gente que está en Uruguay, que tiene los recursos técnicos para poder obtener un elevador de estas características y con esta tecnología, que es lo que nos permite a la gente de Cargill Uruguay ser optimista en cuanto a lo que tenemos para ofrecer como producto de Madin Uruguay al momento de exportar, ¿no es cierto? Son monumentos a la agricultura, dedicados a la agricultura, al grano, a la producción del país. Hay un montón en el departamento, en la región, en el país, pero cada vez que aparece una, yo, vos me decís una sonrisa, yo soy positivo, pienso que por naturaleza, pero me gusta que a la gente le vaya bien, que la gente tenga lo que precisa, que el empresario que invierte en esto lo llene, que el productor que precisa la logística de esto lo tenga a la mano, que tenga la garantía que cuando cosechó, bueno, lo depositó en un lugar y estoy tranquilo. Entonces me parece que esto hace a la producción de nuestro país, y más en este lugar, que te voy a decir, del departamento de Soriano, ¿no es cierto? Y de la región. Pero realmente yo me pongo contento, contento acá aparece mano de obra, algunos dicen, no son muchos, son 14 o 15, sí, 14 o 15. Pero son 14 o 15 más, indirectamente son otros 14 o 15, y en Zafra capaz que son 20 o 30, yo creo que todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta y uno se pone contento cuando el país, cuando empresas uruguayas, internacionales, siguen viendo con confianza a nuestro país, siguen viendo con ganas de invertir en nuestro país, que es lo que tenemos que cuidar nosotros el sistema político.